... Saludos señores, bienvenidos un fin de semana más a este espacio informativo en el que les contamos las noticias más relevantes ocurridas durante las últimas jornadas del mes de agosto. Están viendo Cinco Días, comenzamos. La reactivación del mercado de San Agustín va a buen ritmo. Siguiendo el modelo del mercado de la boquería en Barcelona, puestos tradicionales convivirán con la nueva oferta gastronómica y de restauración. Una reforma integral que estará finalizada en el mes de septiembre creando un centenar de puestos de trabajo indefinidos. La reforma integral que se está llevando en el mercado de San Agustín incorporará una oferta gastronómica mediante la apertura de nuevos servicios de restauración. Una obra que estará acabada a finales de septiembre y que convertirá este espacio en un referente hostelero y turístico. La obra está muy avanzada, la idea es que esté todo dispuesto para final del mes de septiembre. Y yo en primer lugar darle la enhorabuena por la magnífica inversión, una inversión de más de 700.000 euros que se ha hecho en el mercado en cuanto a todo tipo de arreglos. Y en cuanto a la puesta en marcha de esos sitios de restauración, de esos restaurantes que va a haber dentro del mercado. Las obras que han supuesto una inversión superior a los 700.000 euros ya van muy avanzadas y han supuesto la creación de 27 puestos gastronómicos en los que se podrá degustar diferentes tipos de comida. A ello se suma la rehabilitación de la plaza exterior del mercado de abastos. Que tengan un sitio donde degustar, son 26 puestos que van a estar funcionando de diferentes tipos de comida para que puedan degustar comida y buenas cervezas en un sitio emblemático de la ciudad de Granada. Para adaptarse al nuevo espacio gastronómico el ayuntamiento aumentará el horario de apertura del mercado que además permitirá la creación de 100 puestos de trabajo indefinidos. 100 personas que van a poder trabajar directamente aquí en el mercado de San Agustín. De ahí que se cumplen dos objetivos. Uno, la importante revitalización del mercado que tanto nos pedían los empresarios que ya trabajaban aquí en el mercado, los puestos de venta. Así como la magnífica operación que han hecho los empresarios en cuanto a dar lo que ya hemos visto en otras muchas ciudades de España y que en Granada no existía. La obra también supondrá mejoras en el conjunto del recinto en aspectos como la iluminación, la climatización, la renovación de los aseos y la estética en general. Y al hilo de la celebración del Mundial de Baloncesto el portavoz del Partido Socialista hablaba de la repercusión que podría tener la huelga de la hostelería. Francisco Cuenca señalaba que el Partido Popular tiene gran parte de la culpa de esta huelga y pedía al consistorio que mediasen esta situación. Este, este, temporalmente a otro pabellón tiene un causante clarísimo que es ese cóctel destructivo que el Partido Popular ha puesto en marcha. Un cóctel productivo, perdón, un cóctel destructivo que está vinculado, por un lado, a la reforma laboral del Partido Popular, la que puso en marcha hace ya dos años el gobierno del señor Rajoy, y otra, a las medidas que en el ámbito local el Partido Popular lleva años poniendo en marcha. Por su parte, el alcalde en funciones, Juan Antonio Fuentes, respondía de la siguiente manera. Yo lo que les pido al Partido Socialista es que sean responsables con la ciudad de Granada y que sean antes concejales del Ayuntamiento de Granada que cargos o militantes del Partido Socialista. Yo creo que el mensaje que todos los concejales de este ayuntamiento tenemos que mandar a la ciudadanía de Granada es el que yo estoy mandando. El que primero y antes que una sigla política está la imagen de nuestra ciudad. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puente Dura, denunciaba el pasado martes en rueda de prensa los abusos en el cobro de la tasa de tratamiento de basuras de la diputación en la ciudad. A su juicio, Puente Dura se dice que se ha incrementado hasta 10 veces el recibo a los pequeños negocios y, en especial, a los del sector de la hostelería y el ocio. Esto implica que esta tasa se está aplicando de forma antiprogresiva. No está, por tanto, sujeta a criterios de justicia social a la hora de aplicar los impuestos y las tasas, en este caso, que están afectando a la ciudad de Granada. En este sentido, el alcalde en funciones de Granada, Juan Antonio Fuentes, se mostraba sorprendido, ya que fue Izquierda Unida precisamente quien criticó que los comercios y los hoteles pagasen lo mismo que un vecino. Fuentes también recordaba que este año se ha modificado la ordenanza para que todos paguen según lo que generen. El Gobierno del Partido Popular, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, nos hemos encargado de que todo el mundo pague en justicia a lo que genera. Y, segundo, que la rebaja en cuanto al dinero que pagaban hace dos años, esos hoteles, restaurantes y pequeños comercios, ha bajado más de la mitad de lo que pagaba ahora. Como les digo, de 12.000 euros a 2.700. Y así vamos bajando según los residuos que se van generando. El nuevo albergue de Lujar ya es una realidad. Un espacio con capacidad para 36 personas que ha sido construido gracias a una inversión de 200.000 euros impulsada por la Diputación Provincial. El albergue, inaugurado hace unos días por el presidente Sebastián Pérez, permitirá dinamizar la economía de este municipio. La Diputación Provincial continúa buscando la riqueza de todos los municipios de la provincia de Granada. Así lo ha hecho con Lujar, que en 2011 comenzó las obras de su albergue, una nueva vía de negocio que permitirá abrir este lugar al turismo juvenil de la provincia y al resto de la comunidad autónoma y España. Hemos inaugurado un albergue magnífico para 36 plazas, básicamente de turismo rural, y que desde luego puedan tener un acicate como una creación de riqueza y de empleo en el pueblo. Y de esa forma conseguir los objetivos que todos deseamos en la provincia de Granada. El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, también ha mostrado la importancia del turismo rural como generador económico en la provincia. Yo estoy además muy contento, porque veo que los números, cada mes que pasa hay más gente empleada, hay menos paro en Granada. O sea, están funcionando las reformas que pusimos en marcha y estoy convencido que en muy poco tiempo vamos a estar todos en el lugar que deseamos. Los 200.000 euros que ha invertido la Diputación en este proyecto han ido a cargo de fondos propios y han contado también con financiación europea a través de fondos FEDER. Además, se ha complementado con un programa de fomento del empleo agrario especial correspondiente al ejercicio 2013, que ha permitido la contratación de mano de obra del municipio. La Diputación de Granada destinará casi 20 millones de euros a la mejora y conservación de la red provincial de carreteras. La inversión, que es la mayor realizada por la institución en su historia, permitirá realizar actuaciones muy demandadas por los ciudadanos, como la vía que enlazará la venta del palme a la venta del chaleco en Murtas. La institución provincial invertirá este año en carreteras sin financiación externa 10 millones de euros, que se suman a los 9,8 procedentes de los fondos FEDER. Eso es la primera vez que pasa en la historia de la Diputación, porque nosotros estamos convencidos de que los ciudadanos necesitan vivir con todas las prestaciones. El desarrollo de un municipio es impensable, el desarrollo económico, el desarrollo social, la generación de industria, de empleo y riqueza, no es compatible con unas malas vías de comunicación. Las inversiones, que se hacen gracias a una gestión económica planificada hasta el milímetro, permitirán obras muy necesarias para el desarrollo económico de los municipios. La carretera tan demandada y tan aledada, en la Alpujarra, en Murtas, la que va de venta del palme a venta del chaleco, que llevan los vecinos muchísimos años esperándola, ya se ha licitado y el inicio de la obra es de forma inminente. La carretera de Diezma a Darro, la variante de Polopos a Castillo de Baños o la circunvalación de Chauchina serán otras de las muchas actuaciones que se llevarán a cabo. La provincia de Granada está liderando el crecimiento del sector turístico en Andalucía al haber registrado un aumento de las pernoctaciones del 7,91% en los últimos 12 meses y con una temporada de verano que se prevé extraordinaria, ya que solo en el mes de julio las noches facturadas han crecido un 3,43%. Esos son algunos de los datos que ofrecía esta semana la Junta de Andalucía, que maneja además que agosto terminará con un crecimiento de las pernoctaciones de un 6,9% para Granada. Nos encontramos ante una de las mejores temporadas de verano en el sector turístico que se conocen, una temporada de verano en la que Granada, la provincia de Granada, está liderando un año más, porque ya ocurrió el año pasado, el incremento, la recuperación o el crecimiento del sector turístico en Andalucía, y Andalucía a su vez, siendo una de las comunidades autónomas en las que más crece también el movimiento en el sector turístico. Y el Instituto Soto de Rojas del Zaidín ultima en estos días unas obras de ampliación que le dotarán de nuevas aulas para el comienzo del nuevo curso escolar. Se trata de unas actuaciones que se llevan a cabo dentro del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía y que han generado 13 puestos de trabajo. El presupuesto para la obra ha alcanzado los 300.000 euros. Uno de los mejores centros que tenemos en la ciudad y este centro tenía una gran demanda, de tal forma que la falta de espacio hacía que en ocasiones hubiese tres unidades, tres líneas de secundaria y en otras cuatro, otros cursos cuatro. Con esta actuación lo que hemos pretendido es convertir este centro, que es muy demandado, en una línea cuatro de secundaria. Pero el nuevo curso escolar puede complicarse para los alumnos de los colegios concertados. El impago del segundo trimestre por parte de la Junta de Andalucía los ha llevado a tener que pedir pólizas de crédito que en algunos casos no han sido autorizadas. Casi dos millones y medio de euros de deuda que inestabiliza el concierto educativo de 44 centros educativos. El inicio de curso está a la vuelta de la esquina y mientras padres y alumnos apuran las últimas compras de materiales, los centros educativos preparan aulas, horarios y profesorado. Sin embargo, los centros concertados parece que vuelven a tener problemas. Desde abril de este año no han cobrado ni un céntimo. La situación en los centros es insostenible. O sea, que es que desde abril no ha entrado nada en los centros. Los centros concertados, la única vía de financiación que tienen para poder pagar los gastos de funcionamiento que siguen siendo gastos en los meses de verano. Estos impagos que ascienden a casi dos millones y medio de euros les ha obligado a recurrir a pólizas de crédito que complican las cuentas de estos centros educativos. Incluso algunos, recurriendo a estas pólizas, no pueden acceder a ellas porque la garantía de pago por parte del gobierno de la Junta ya no les da seguridad a los bancos. Precisamente, de cara a las entidades financieras, las deudas de la Junta de Andalucía no son una garantía. Es decir, no se puede aportar porque las entidades financieras te dicen con toda la claridad que no pueden fiarse de que la Junta vaya a pagar en los plazos que ha dicho que vaya a pagar. A estas cuestiones la delegada de Educación ha respondido señalando que las transferencias ya están en marcha. Creemos que van a cobrar los centros concertados el último trimestre del curso, que es lo que se les adeuda. Por el contrario, desde la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada no lo tienen tan claro. Se nos dijo que iban a pagar en julio, luego se nos dijo que iban a pagar en agosto y yo quiero comprobarlo. Es decir, no que desconfíe, pero que realmente ya me parece que el hecho será que los centros reciban en sus cuentas el dinero correspondiente a otros gastos. Y el viernes se vivió la primera jornada de las cuatro convocadas en la huelga de hostelería en Granada. Comisiones Obreros y UGT cifraron un 75% del seguimiento. Concretamente, las organizaciones sindicales aludieron a un seguimiento del 85% en el sector de hospedaje y a un 50% en restauración en una jornada en la que la labor de los piquetes informativos se desarrolla sin incidentes. Y el Partido Popular de Granada volvía a reunirse en Orgiva para trazar las líneas maestras del curso político 2014-2015. Las elecciones municipales o la cercanía con la realidad de los ciudadanos fueron algunos de los puntos atados por Sebastián Pérez. El presidente provincial también recordaba el compromiso que tiene con la provincia de Granada y señalaba que a finales de septiembre estarán listas las candidaturas de cara a los comicios de mayo. Cuando el brano toca su fin, el Partido Popular reúne a sus alcaldes, concejales, diputados y senadores en un acto que desde hace 10 años tiene lugar en el corazón de la Alpujarra. En este encuentro, Sebastián Pérez recordó a sus compañeros de partido la importancia de trabajar por los ciudadanos. Creo, sinceramente, que las mujeres y los hombres del partido han estado a la altura de las circunstancias. Y es donde yo voy a reclamar, he reclamado esta noche a todos mis compañeros y a todos mis compañeros que se hagan ese último esfuerzo estos meses y consolidemos el gran proyecto del Partido Popular de Granada. Nadie optaba por nosotros hace tres años y llegamos. Y ahora vamos a mantenernos en una responsabilidad que es muy importante, que es muy difícil, que es muy compleja, pero que al mismo tiempo es apasionante. En su discurso alejado de confrontaciones y polémicas, Pérez señaló que de cara a las elecciones municipales de 2015 deben estar con los ciudadanos, hablándoles cara a cara y explicándoles el porqué de las medidas que se han tenido que tomar en los últimos años. Vamos a visitar casa a casa, puerta a puerta, familia a familia, para explicarles lo que hemos hecho en el gobierno de España, en el gobierno de nuestro ayuntamiento y en el gobierno de la diputación. ¿Habrá quien nos comprenda? Habrá, naturalmente, quien no. Pero, desde luego, no voy a dejar un solo hogar de la provincia de Granada, ni dejar de hacer un solo kilómetro para llevar el mensaje de ilusión y de esperanza del Partido Popular de Granada. Pérez también se refirió a la reforma electoral y a la Junta de Andalucía, que, según el presidente del PP granadino, es la gran enemiga de Granada en una noche, en la que ha pedido a sus compañeros que aquel sueño del 22 de mayo de 2011 se reedite como una realidad. Y el Partido Socialista de Granada ofrecía el pasado lunes una rueda de prensa en su sede para hacer un balance y valoración de lo que, a su juicio, había sido hasta ese momento la política en materia de vivienda del gobierno central. Para los socialistas, el Partido Popular no ha favorecido el derecho constitucional de acceso a la vivienda. En este plan de vivienda, además de las ayudas al alquiler, el gobierno también prometió que iba a impulsar un parque público de vivienda en alquiler, que iba a ayudar a que las administraciones pusieran en marcha, construyeran viviendas destinadas al alquiler. Ya sabemos todos que en la construcción hay un paro muy fuerte, que parte de la crisis que tenemos arranca con la quiebra del sector de la construcción y que se construyan viviendas es un incentivo para crear empleo y también para ayudar a este sector que es muy importante para España. Bueno, pues el gobierno, desde que llegó, no ha incorporado ni una sola vivienda al parque público de vivienda en alquiler. Además, el PSOE hacía referencia a los graves daños que está ocasionando la sequía al campo andaluz y pedía al Ejecutivo de Mariano Rajoy la aprobación de un plan de empleo especial para este sector. Según el PSOE, los efectos de la falta de precipitaciones han tenido una especial incidencia en la provincia de Granada y, en concreto, en las comarcas de Guadix, Huéscar, Baza, La Costa, Los Montes y algunas zonas de La Vega y La Alcujar. Vivimos una situación excepcional en el subeste de España, de la península ibérica y en todo el Levante, que es la mayor sequía que está ocurriendo desde hace más de 130 años y de la cual el propio Instituto Meteorológico Nacional y todos los centros de investigación que tienen que ver con la meteorología pueden certificar que está sufriendo el medio rural, que está sufriendo todo el medio en definitiva. Ante la reforma de la ley electoral que plantea el gobierno central, Izquierda Unida mostraba en Granada su oposición y emplazaba la formación popular a desarrollar una ley electoral con mayor participación de la ciudadanía. Izquierda Unida también proponía la regeneración democrática con listas abiertas. Nosotros y nosotras lo que queremos es que la ciudadanía se sienta verdaderamente invitada a venir a nuestra casa a discutir con nosotros y nosotras quienes son las personas más capacitadas para plantearle esa alternativa al bipartidismo que queremos construir junto con otras organizaciones y movimientos sociales y políticos de la izquierda. En ese contexto es como nos planteamos las primarias en la ciudad de Granada y en ese contexto en el cual yo voy a participar en esas primarias. Y por supuesto, cuanta más gente se motive a la hora de participar, o bien votando o bien queriéndose presentar como candidato o candidata, pues mejor. Hay dos momentos en el año en el que los propósitos de cambio o de hacer eso que siempre dejamos para otra ocasión cobran protagonismo. Uno es a comienzos de año, con las uvas llegan nuestros planes para el año nuevo y el otro está ya aquí, la vuelta de las vacaciones con el comienzo del curso, así que hemos salido a la calle a preguntar por esas intenciones. Es todo un clásico de esta época en la que el final de las vacaciones ya se acerca. Ir a la autoescuela, dejar de fumar, aprender inglés... Todos tenemos algún propósito para el comienzo del nuevo curso. Uno de ellos tiene mucho que ver con los excesos del verano. Las vacaciones, los kilillos, procurar andar mucho para sortar esa grasilla de las vacaciones. De momento rebajar un poco la cervecica y los excesos que hemos hecho del verano. Dices, un poquito de gimnasio, un poquito de deporte, no viene mal nunca. Lo de los idiomas tampoco falla nunca. Parece que nos entra ese gusanillo siempre por estas fechas, especialmente por el inglés. Voy a apuntarme a la academia de inglés para sacarme el advance, que yo ya tengo un nivel, pero bueno, volver a apuntarme siempre está bien. Y el que dice inglés, dice polaco. Mi gran reto es aprender polaco y hablarlo perfectamente porque ahora vivo allí. Y seguimos con la lista, la dichosa autoescuela. Aunque lo tengo pendiente hace mucho tiempo, quizá apuntarme a la autoescuela, que aunque ya uno es mayorcito todavía no tiene el carnet de conducir. Pero los hay quienes también se proponen retos mucho más filantrópicos. Intentar en el trabajo, sobre todo, facilitarle el trabajo a los compañeros, porque muchas veces las rencillas, las cosillas, pues intentar hacer la vida un poquito más fácil. También de los más complicados que se repiten año tras año está ese de dejar el tabaco, y es que hay que ver lo que cuesta. El tema de fumar es más duro, pero bueno, se intentará también, pero ya para enero, para septiembre y para el año que viene. A ver, ¿sabéis que probablemente hay que dejar de fumar? Propósitos y más propósitos se acumulan entre nuestros objetivos este año. Sin que sirva de precedente, aseguramos que... Esta vez la definitiva. Se acerca la nueva temporada escolar y con ella el incremento de gastos que hace temblar los bolsillos de muchas familias renadinas. Una manera de ahorrar es uniformando a los niños. Según un estudio, el uso de uniformes supone un recorte en gastos de ropa de un 40% por alumno. En estos días es muy frecuente encontrarnos con esta escena en determinados comercios de la ciudad. Hola, buenas tardes. Veníamos a recoger un jersey y una falda de uniforme. ¿De qué colegio? En el Sagrado Corazón. Muy bien. Y es que son muchos los padres que están ultimando los preparativos para la nueva temporada escolar 2014-2015. Vale, gracias. Señora, ¿qué es lo que se lleva? Un uniforme para el colegio de mi hijo. ¿Eso colegio? Pues todo el pack completo. El pantalón, las polos y una sudadera. Según un estudio, el uso del uniforme escolar supone un ahorro aproximado del 40% en ropa escolar. Sí, se nota el desgaste de la ropa. No es igual que llevando uniforme. Sí, está bastante mejor. Hombre, ventaja del vestuario, porque no es lo mismo ponerle a un crío cada día una ropa nueva, que llega por la mañana, que es lo que hemos dicho, ponerle un uniforme y ya está, y se descuida total. Y el cicillo se levanta por la mañana, ya sabe que eso es lo que hay que colocar y eso es lo que hay que llevar y no hay más. Aunque la uniformidad supone un gasto medio de unos 250 euros por alumno, el citado estudio asegura que sin uniforme el desembolso se periodifica a lo largo del curso. Y aunque el gasto inicial ronda los 150 euros, se llega a incrementar hasta los 400 a lo largo del año, ya que hay que sumar las compras trimestrales de reposición y adaptación de cada temporada. Y el Mundial de Baloncesto que ha dado comienzo este fin de semana es el protagonista de la noticia de la semana. Las calles, el pabellón y los hoteles ya están recibiendo tanto a los selecciones como a visitantes. Miles de personas se han acercado estos días a nuestra ciudad para disfrutar de este encuentro deportivo internacional. El evento deportivo más importante del año ya ha comenzado en nuestra ciudad. Egipto, Serbia, Francia, Brasil, Irán y España son las selecciones del Grupo A que disputarán los partidos de la primera fase en Granada. Un acontecimiento que supone una gran oportunidad a nivel turístico y económico. Hombre, yo pienso que los acontecimientos que se celebren aquí hacen que se conozca más Granada y bastante bien. Perfecto, porque traen dinerillo. Creo que Granada a lo mejor no es una ciudad tan grande como Sevilla o como Málaga, pero yo creo que tiene un atractivo turístico bastante importante. Me parece muy bien, es promocionar la ciudad y todo lo que sea promocionar la ciudad es perfecto. Granada cuenta con una planta hotelera de 14.000 camas. Además, se estima una ocupación del 90% para estas fechas en nuestra ciudad. Tenemos más turismo durante el mes de julio y agosto, pero también tenemos más pernoctaciones. Y estamos deseando tener aquí a las selecciones, a la selección española por supuesto, y que disfruten de la ciudad, que la gente de la ciudad los cautive como siempre, y que ellos nos ayuden también a contar lo que han visto y que traigan a mucha más gente de sus países. Alrededor de 1.000 efectivos de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad trabajarán en este evento para poder desarrollar las jornadas deportivas sin incidentes. Va a haber en La Palmita también el centro de coordinación de todo el dispositivo, así como también otra oficina en el propio Palacio de los Deportes. Se estuvieron viendo también ayer todo el tipo de evacuación, perfilando todo para que no haya ningún problema y que la gente pueda venir al Mundo Vázquez a ver los partidos y a disfrutar. Un acontecimiento deportivo en el que nuestra ciudad es una de las grandes protagonistas. Nuestro compañero y director de Deportes 7, Pedro Lara, opinaba sobre esta noticia. Hay dos deportes mayoritarios en el mundo, prácticamente se conocen en todas partes, en todos los países, que son fútbol y baloncesto. Bueno, la Granada llega ya, ya comienzan las selecciones, llega el segundo deporte más conocido en España y en cierto modo en el mundo más también practicado, en buena medida, que es ese baloncesto. Un campeonato del mundo, una Copa del Mundo con todo lo que ello supone. Y además hemos tenido la suerte de que llegue la selección española a jugar aquí en el Palacio de Deportes. Por tanto, el acontecimiento en sí es no importante, es muy importante. Además, la selección española, yo creo, a mi modesto entender, que tiene una gran opción de ganar este año el campeonato. Porque Estados Unidos, la verdad, que viene con todo el potencial, el jugador de la NBA, pero no viene con los mejores jugadores. Es decir, va a ser un partido, un cruce, va a ser complicado, va a ser difícil ganar Estados Unidos, pero yo creo, a mi juicio, que es posible. Por lo tanto, veo grandes opciones de que la selección española, el equipo de Juan Antonio Berenga, pudiera ganar este año la Copa del Mundo, el campeonato del mundo. Por lo tanto, yo creo que para Granada es algo muy bueno y el campeonato en sí es un acontecimiento de primerísimo nivel, inolvidable en muchísimos años. Señores, hasta aquí llega el tiempo de la información. Ya saben que las noticias regresan el próximo lunes a la Televisión Municipal. Sean felices. Adiós.